Buenos días a todos. Como saben, Isaac va volando ahora de regreso a España y me pidió dar la charla para que no se pierda la continuidad. Es muy importante mantener la continuidad de la enseñanza para que todos de una u otra manera vayamos aprendiendo lo mucho que la doctrina secreta nos enseña. Entonces, vamos a tener una charla que yo hablé con Isaac para dar la hora en sustitución de él y la próxima él vuelve a tomar otra vez la rienda de todo esto. Vamos a empezar con una pequeña invocación, la invocación de los budistas. Dice que los corazones de todas las jerarquías superiores fluya a un torrente de luz que nos bendiga y purifique y ayude a comprender las profundas verdades que vamos a estudiar juntos. Bien. Historia breve de la obra. Vamos a hablar un poco. Empezamos con Cosmogénesis. Entonces, vamos a repasar un poco lo que ya más o menos habíamos visto con Isaac de la historia de la obra de la doctrina secreta. Algunas cosas preliminares. Saben ustedes que hay un vórtice, por así decirlo, que surge hace dos mil quinientos años con los griegos. Y uno de los grandes, grandes de los griegos, Tales de Mileto, y él a la hora de compartir con sus discípulos acerca de que el cosmos está sostenido por un montón de inteligencias. Él decía todas las cosas están llenas de dioses. Sin embargo, observamos con los sentidos físicos los efectos de los dioses de los que habla Tales sobre las cosas del plano físico. Es decir, no vemos a los dioses, pero sí vemos todo, toda la maravilla de la creación en el plano físico sostenida por estos dioses. Hicimos del razonamiento concreto el eje para explicarlo todo. Nos equivocamos. No es ni la única ni la mejor forma de comprenderlo todo. Y la doctrina secreta es un regalo de los dioses para que podamos mover nuestro eje y acercarnos a comprenderlo todo. Aquí está nuestro plano físico, que es donde estamos. Ya había dicho alguna vez a Martin Lederberg que estamos hasta abajo. Pues sí estamos hasta abajo. El eje de comprensión que tenemos es la mente concreta o el razonamiento lineal. Y lo malo, como dice esta serie de razonamientos, es que tratamos de entenderlo todo desde aquí. Y desde aquí es muy difícil comprenderlo, todas las partes que están arriba. Tienes que pasar, has dejado en la primera diapositiva, tienes que ir pasando las diapositivas. Nada más va una, que es esta. ¿Ya entró la que sigue? No sé, tú sabrás. Yo no la veo. ¿No ven ninguna diapositiva? Sí, pone doctrina secreta y está Blavatsky. Solamente esa aparece. Ya estoy pasando la que sigue. Tienes, no, no, tienes que clicar para que vaya pasando, no sé cómo lo harás. Si no, clica, clica encima y se te sale. A ver, ¿ahí ya salió? No. Vale. Dale al Enter. ¿Tienes dos pantallas? ¿Tienes dos pantallas, Enrique? Tengo una sola nada más. Lo que pasa es que tengo abierto esto de los participantes. Voy a tratar de salir. Si tú haces un Enter, si haces un Enter, te tiene que ir pasando. Te tiene que ir pasando. De diapositiva. Ok, a ver. A ver, ¿ahí entró? No. Vuelvo entonces a compartir pantalla, espérate. Ahora sí. Ahora, ahora, ahora he hecho un cambio. ¿Ahora sí? Sí, ahora estás... En modo presentación. Está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, esta era la invocación de hace un momento. Los corazones de todas las jerarquías superiores fluya. Un torrente de luz que nos bendiga y purifica y ayuda a comprender las profundas verdades. ¿Qué vamos a estudiar juntos en estas dos horas? Que no cojas el cohete, Enrique. Ah, sí, ok. Por favor. Historia breve de la obra. Aquí hay una foto que encontré con varias fotos de Madame Blavatsky en diferentes momentos de su vida. Entonces, hablar de la doctrina secreta, pues, es hablar de Madame Blavatsky. Y les comentaba yo al principio que vamos a arrancar con Tales de Mileto, dos mil quinientos años antes, cuando él comentaba que todas las cosas están llenas de dioses. Después, el primer razonamiento es que observamos con los sentidos físicos. Mira, ahora está... Espérate que me voy de aquí. Me voy de aquí para que no me hagan. Está Enrique. Y bueno, miren, esto es bajo las espaldas. Gracias. 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 Y aquí viene un ejemplo, dice, han supuesto algunos estudiantes erróneamente que estaba en condición con las revelaciones posteriores, las cuales han sido completamente mal entendidas, dice Madame Blavatsky. Las cuales han sido completamente mal entendidas en no pocos casos. Por consiguiente, la autora, aconsejada por algunos amigos, se propone editar la obra en una forma mejor y más clara. Por ejemplo, a través de entregas mensuales. Todo lo que hay de importante en ISIS para la comprensión cabal de los temas ocultos y filosóficos allí tratados será conservado en una forma más compacta posible. Es decir, empezó Madame Blavatsky a formar un grupo de personas que pudieran garantizar que se estaba comprendiendo lo que se estaba allí escribiendo. Y estas personas venían de diferentes niveles intelectuales, de diferentes orientaciones religiosas y de diferentes grados de interés de la propia obra. Por esa razón, entonces, es que es tan importante que veamos como una obra de tal profundidad, publicada hace tantos años, se hizo un gran esfuerzo para que pudiera ser comprendida y no malinterpretada. Este es ya de las ediciones posteriores de ISIS on Bait. Dice Secrets of Ancient Book, Quiston Tradition y está Madame Blavatsky. Y dice First Work, ese es el primer trabajo. La señora Blavatsky escribió al principio de este año a Mr. Sinet, diciéndole que aun cuando en su obra Esotéric Budismo, ya sabe que está traducida también del 83, un año antes, había dado al mundo solamente migajas de genuinas doctrinas ocultas, no eran más que fragmentos que no podían ser considerados como algo completo. Lo que está escribiendo aquí, Madame Blavatsky, es que a pesar de que había un gran interés, déjenme cerrar otra vez, perdón, que ya se metieron otra vez los ruidos, silenciar a todos, ya está. Entonces, dice que eran solamente fragmentos que no podían ser considerados como algo completo, es decir, que no podíamos los seres humanos, a través de un fragmento, sacar una conclusión enorme, es decir, una gran conclusión. Perdón, eso actualmente en semiótica se llama relación índice generalización. Si yo veo humo más o menos en la dirección donde hay una fábrica, yo generalizo, supongo y cierro diciendo que se está quemando la fábrica. Pero no me consta, lo único que estoy viendo es que hay humo en esa dirección. Y luego llego, verifico y si el humo no era de la fábrica veo que me equivoqué. Es decir, no podemos tomar como cierta una conclusión cuando solamente tenemos fragmentos. Eso se ve mucho entonces en la semiótica contemporánea. No obstante, encontrarse ella tan enferma, se preparaba ahora a pasar otra vez todas las noches en vela para escribir de nuevo la totalidad de Isis sin velo, llamándola la doctrina secreta, 1884. Y haciendo tres o cuatro volúmenes de los originales con la ayuda de Subarro, como sabemos, que escribiría la mayor parte de los comentarios y explicaciones con la idea de que la gente lo entendiera. Es decir, se traza un puente entre los maestros que ya conocemos, Madame Blavatsky en el plano terrestre, de Blavatsky a Subarro en el plano más terrestre, y de Subarro a la obra, para que la obra pueda ser compartida y entendida. Aquí está Subarro, la foto, una de las fotos de las muchas que hay de él. Dice, el próximo aviso apareció en la página 68 del suplemento de abril de The Theosophist, en la forma siguiente. La doctrina secreta, nueva versión de Isis sin velo, o sea, Isis sin velo, de acuerdo a lo que se pidió de esta obra, con mayor profundidad y con la idea de que no pudiera ser malentendida, con una nueva distribución del material, grandes e importantes agregados y copiosas notas y comentarios de la señora Blavatsky y la secretaría correspondiente de la Sociedad Teosófica con la colaboración de Subarro. Consejero de la Sociedad Teosófica, la primera parte debía publicarse el 16 de junio, no se hizo, la siguiente fue hasta septiembre, tampoco, o sea, fue muy, costó mucho trabajo sacar la obra. Bueno, Subarro es un poco la historia, ya saben que se hizo teósofo, era un estricto brahamín, que se capacitó como vaquil o avagado defensor, tiene toda una historia, etcétera, pero era un hombre muy profundo, pero sobre todo, era un hombre capaz de transmitir lo profundo de una manera que cualquiera pudiera, no cualquiera, pero la mayor parte de la gente pudiera entenderlo. Entonces, siempre hay una manera de utilizar nuestros precarios lenguajes para que a través de ellos pueda, en una especie de embudo, transmitirse algo sin que se preste a que esto pueda ser manipulado o mal interpretado. Aquí tenemos otro señor muy importante, que es este Cagley. Este doctor manifestaba que la primera noticia que tuvo acerca de la doctrina secreta fue el aviso en The Tiosophist. Me dijeron en el 84, dice, que la señora Blavatsky se encontraba ocupada en escribir un gran libro, que sería titulado La Doctrina Secreta, que era la versión profunda de Isis Simbel, que varias personas fueron consultadas con respecto a su estructura y que todos los puntos discutibles de la filosofía hindú habían sido sometidos a consideración para que no hubiese contradicciones o interpolaciones. Aquí Subarro dice más adelante que a su vez que había hecho algunas sugerencias relativas al plan de la obra. Posteriormente supe que él cumplió lo prometido trazando un bosquejo muy vago que no fue adoptado. Cagley fue un miembro destacado de la Sociedad Teosófica y viene un poco de la biografía. Bien, después de haber trabajado HPV en Soledad durante algunos meses en Würzburg, fue enviada con el objeto de que le ayudara a la condesa Constance Weissmeister, a quien le comunicó que la obra, una vez terminada, constaría de cuatro volúmenes y revelaría al mundo tanto de la doctrina esotérica como era posible hacerlo, de acuerdo a la madurez del propio mundo, pero teniendo en cuenta una expansión posterior hasta finales del siglo XXI. En la presente etapa de evolución humana, dijo también HPV que no sería antes del siglo próximo que los hombres comenzaran a comprender y discutir la obra de una manera más inteligente. La condesa, otra vez de Weissmeister, la condesa fue encargada de la tarea de preparar copias nítidas del manuscrito, ayudar, auxiliar y trabajar junto a Blavatsky. Ella describe cuán profundamente fue herida HP Blavatsky por el informe de la Society of Physical Research y cómo esto afectó su labor obligándola a escribir 12 veces una página que ella no podía terminar correctamente debido al estado perturbado de su mente. Es decir, los ataques vinieron de todos lados, ya lo ha comentado Isaac en las otras reuniones, pero uno de los que más le pudo a Madame Blavatsky fue el ataque de la Society of Physical Research, la Sociedad de Investigadores de Fenómenos Físicos, porque ellos la acusaron de charlatana y ella le pudo mucho, que toda la gente que estaba ahí y que la conocía la hubiese acusado, al grado de que probablemente sumergida en una profunda depresión, se dio cuenta la condesa que trató de terminar una hoja y no podía, estaba totalmente desenfocada y desconcentrada. Entonces hubo ataques de todo tipo, pero los ataques quizá que más nos importan son los ataques que lograron afectar la posibilidad que ella estaba haciendo de escribir en esta enorme obra. La condesa relata que la circunstancia que más atrajo su atención y excitó su sorpresa era la pobreza de la biblioteca ambulante de HPV. Entonces imaginémonos, HPV viajaba con decenas de, dicen que los legajos que tenía de documentos llegaban a un metro de altura. Entonces, y ver la pobreza se refiere a que todo esto estaba pues de alguna manera en hojas, escritos, con la hermosa caligrafía de HPV. Dice, sin embargo, sus manuscritos estaban llenos hasta desbordar de referencias, citas y alusiones provenientes de un cúmulo de obras raras y secretas sobre temas de la más variada índole. Como todos saben, Isaac estuvo dos años en India, en los archivos. Yo fui a visitarlo cinco veces, me parece. Y de hecho donamos allá una cámara para poder fotografiar los scraps, que es una cámara que se hace, que se voltea para poder tomarlas. Y efectivamente, ahí vienen muchas de las, los scraps son las cosas que ella coleccionaba de recortes de periódicos y ponía con puño y letra comentarios acerca de todo lo que los científicos, filósofos y religiosos iban comentando acerca del ocultismo o de las cosas que son abstractas o de las cosas que son sobrenaturales. Entonces ella iba tomando estas, y es una barbaridad lo que escribió. Aunque todo está de alguna manera, son libros muy grandes, y aunque todo de alguna manera está editado y está armoniosamente puesto en pastas verdes enormes, pues la cantidad de trabajo que hay ahí es alucinante. O sea, es muchísimo trabajo. Entonces, como bien comenta la condesa, algunas de estas obras o documentos podían encontrarse únicamente en el Vaticano, en el Museo Británico. Es decir, lo que un ser humano podía ver de ese calibre estaba en dos de los grandes museos de la época. Y aquí es una pequeña foto de lo que era la biblioteca de Oxford en aquel entonces. Y es que, es decir, uno iba a buscar legajos de cosas muy importantes y salían estas hojas y hojas y hojas de todos los científicos que habían hablado de ese tema. Iba a poner la Sociedad de Geografía también de Londres, que después es donde, de Gran Breteña, que también es muy importante, que ya está abierta al público, por cierto, en donde aparece también una colección de legajos, muy parecida a lo que la condesa está comentando, que era lo que le estaba sucediendo. Lo que ella vio acerca de una mujer tan valiosa, con una documentación tan importante, en la mayor austeridad que uno puede imaginar. Pero era solo la verificación que ella necesitaba. La condesa pudo obtener, por intermedio de sus amigos, la verificación de pasajes que HPV había visto en la luz astral, con el título del libro, el capítulo, la página y figuras, todo correctamente citado. ¿Qué quiere decir esto? La condesa entonces observó que HP Blavatsky, en la luz astral, se le revelaba a ella el título del libro que necesitaba para agregarlo a esta obra. Pero además, el capítulo, la página y las figuras, y todo estaba correctamente citado. Entonces, nada más era cosa de tomarlo y entonces plasmarlo en esta obra, para que veamos entonces la enorme profundidad y el enorme interés de los maestros de que esta obra quedara perfectamente bien hecha. Aquí está Madame Blavatsky escribiendo, que es de las pocas fotos que hay, que seguramente ustedes ya conocen también. Es una foto que al ampliarla quedó muy borrosa, pero nos da una idea. Vean ustedes esto de acá, se parece a los scraps que les había comentado. Entonces, una cantidad monumental de información, prácticamente imposible de entender cómo se formó esto. Cuando se ofreció Isaac para ir a los archivos, a reparar documentos que estaban en malas condiciones, tomó un curso en Barcelona con una profesora muy buena y aprendió cómo se restauran las hojas que están sido oxidadas o lo que fuere. Hizo un trabajo excelente, obviamente incompleto. Se llevó, además, todos sus pósimos importantes para hacer ese trabajo allá a India y entrenó a algún chico, me parece, no suficiente. Pero bueno, los archivos que hay allá son la cosa más impresionante que hay. Y de alguna manera se puede decir que la gran síntesis de toda esa sabiduría impresionante está en esta obra de la que estamos hablando. Muchas veces se pidió a H.P. Blavatsky que instruyera a otros, tal como lo había hecho con el coronel Olcott, que saben que hay toda una historia, y con Mr. Judge. Pero ella decía que de tener que molestarse impartiendo enseñanzas, se vería obligada a abandonar la doctrina secreta. Es decir, no quería estar con algún seguidor con menor desarrollo que ella porque acabaría enseñándole. Y en realidad, si acaba enseñándole, pues no va a tener tiempo de escribir esta obra. Fue también tentada con la oferta de una gran remuneración. Se aceptaba escribir para periódicos rusos sobre cualquier tema de su elección. Pero rechazó el ofrecimiento, a pesar de que había una tentadora oferta, diciendo que para escribir una obra semejante como la doctrina secreta, debo mantener mi mente orientada en ese sentido. Es decir, renunció a cualquier cosa que pudiera distraerla para hacer una obra de ese calibre. Día tras día, ella debía permanecer allí, sentada escribiendo durante largas, y largas horas. El 3 de marzo escribió a Mr. Sinet que con respecto a la doctrina secreta había una nueva revelación y un nuevo escenario cada mañana. Es decir, cada día había un regalo nuevo de información que podía compartirse con la gente. Yo vivo nuevamente dos vidas. El maestro estima que me resulta demasiado difícil mirar conscientemente en la luz astral para mi doctrina secreta. Y entonces, estoy facultada para ver todo lo que debo ver como si fuera a través de mis sueños. Veo largos y grandes rollos de papel sobre los cuales están escritas las cosas. Y las recuerdo después de verlas. De este modo, me fueron mostrados todos los patriarcas desde Adán a Noé, paralelamente los Rishis, y en el medio de ellos, significando de sus símbolos o personificaciones. Por ejemplo, Set de pie con Bigú, representando la primera subraza de la raza raíz, significando antropológicamente la primera subraza humana dotada de palabra perteneciente a la tercera raza. Y astronómicamente, bueno, los años 912 en adelante, significando la duración de cada año solar en aquel periodo, la duración de su raza y muchas otras cosas simultáneamente. Podemos imaginar entonces la cantidad de información que fue plasmada hacia Blavatsky y de Blavatsky hacia esta obra, y de esta obra al tiempo en el que ella le tocó vivir, y de ese tiempo al regalo que tenemos nosotros en este nuevo tiempo, en el que podemos entender mucha de la profundidad que en esta obra se comparte. Hay unos teóricos occidentales, británicos, que habla de ti, bueno, el doctor Cooper, un doctor Cooper que probablemente ya desencarnó, pero era un hombre muy brillante y muy interesante. Este David Cooper dividía la comprensión humana en la hiponoya, la normonoya y la metanoia, y decía que la hiponoya era aquel grupo de la humanidad poco interesado en cuestiones sofisticadas o abstractas y que se conformaba con una vida en donde estaba pues básicamente todo basado en la realidad física. Después, los normonóicos son noia es pensamiento, es la raíz de noia es pensamiento. Los normonóicos son aquellos que tienen más interés en lo abstracto, por lo tanto, trabajan con un lenguaje que hace referencia a lo abstracto y son capaces de comprender verdades abstractas, complejas, de leer filosofía, de entender lo que son las raíces de las cosas, etcétera. Y luego, los metanoicos son personas pues ya que están arriba de la población en donde han encarnado. Y ahí hablamos pues de grandes cerebros que han existido en prácticamente todas las historias de la humanidad y al ser metanoicos pues tienen más facilidades para entender cosas complejas, tienen más facilidades para escribir, más facilidades para leer, para comprender y normalmente se les ha sembrado históricamente en nichos en donde hay también otras gentes también muy brillantes y han tomado carreras grandes, músicos, pintores, docentes, filósofos, etcétera. Y esa es una de las grandes ventajas que ha tenido Europa sobre el nuevo mundo, que las distancias son más cortas y que los movimientos son más fáciles para que puedan darse estas condiciones. Bueno, esto viene a colación porque cuando leemos esto tan comprimido, pues imaginemos que hace siete y pico de años pues la gente leía esto y había que leerlo ocho veces porque era muy difícil. Esto ya no pertenecía a la normonoya, era un documento metanoico. Lo que dice Cooper es que la siguiente generación de metanoicos, perdón, de normonóicos, la siguiente generación ya es metanoica. Es decir, de acuerdo a la ley de evolución, los hijos de los normonóicos tienen ahora más habilidades para entender verdades más complejas y así sucesivamente. Nosotros tenemos la enorme ventaja de leer una obra que fue escrita con una perspectiva de futuro, somos parte de ese futuro y por lo tanto si vamos con calma y muy concentrados y haciendo alguna alabanza o alguna invocación para que los hijos nos ayuden, podemos en un momento determinado tratar de entenderla por lo menos en buena medida. Varios miembros de la sociedad teosófica persuadieron HPV que se regresara a Londres donde ella podría estar mejor cuidada porque empezaba con problemas de salud y estaba trabajando de una manera abrumadora. Y entonces ella se trasladó de allí con todos sus manuscritos, con toda esta biblioteca ambulante que decía la condesa. El primero de mayo, durante todo el verano, los Kingsley estuvieron ocupados en leer, releer, copiar y corregir el manuscrito. Una locura. Del cual formaba una pila casi un metro de altura, lo que ya comentaba. Después de pasar... Perdón, Enrique, dicen que hay personas en cola para poder entrar. Para entrar... A ver, permíteme, que entre medio mundo. Espérame. Admitir todos. Sí, hay 11 más. Ya están entrando. 3, 2, 1, 0. Esperemos que no explote la máquina. 2, 1. Y ahora silenciar a todos. Bien. Bueno, entonces está ahí toda la familia Kingsley que estuvieron ocupados en leer, releer, copiar y corregir el manuscrito. Y dicen que formaba una pila de casi un metro de altura. Podemos imaginar esto en esa época, además. Después de pasar algunos meses en Norwood, HPV, se instaló en septiembre en la calle de Langsdon Road, número 17. Esta es una foto obviamente más moderna de la calle. Ella entregó a dos capaces devotos jóvenes del doctor Kingsley y a su sobrino Bertram Kingsley todo el montón de manuscritos para clasificar el material y presentar sus sugerencias al respecto. Ya que en aquella época no estaba... Es que siguen entrando. Qué barbaridad. A ver. Y es que ya en esa época presentar sugerencias... Bueno, todo el montón de manuscritos para clasificar el material y presentar sus sugerencias al respecto, ya que en aquella época no estaba constituido en base a ningún plan ni tenía continuidad. Podemos imaginar cuando hacemos obras complejas cuando se escriben y se llevan un editor y ellos buscan el famoso hilo conductor, el leitmotiv para que más o menos la obra en el lector pueda haber un orden que siempre va de lo... Puede ser de lo general o particular o viceversa, pero tiene que haber un orden en donde poco a poco los ladrillos de lo que se va enseñando puedan ser tomados por la persona que va a leerlo. Por eso hay dos grandes rubros de la educación. Uno es la pedagogía. En la pedagogía se enseñan lo que son los ladrillos, lo que es el material, es decir, lo que son las bases de lo que va a enseñarse y después para qué sirve, cómo se hace y de dónde viene aquello de lo que se está hablando. En la andragogía, que es la otra forma de enseñanza, uno presupone que ya sabe todas esas cosas y se va directo a la parte práctica, a un ingeniero que tiene, a un paleta que tiene mucha experiencia, pues no se le van a enseñar cosas muy básicas. Entra uno directamente a la aplicación de este conocimiento. Lo mismo pasa a la hora de escribir una obra. En la obra, cuando no sabemos quién la va a leer, hay que pensar con la definición de conceptos concretos y esto se hace con pies de página para que la gente se vaya ubicando un poco en quién era este que era el otro, cuál es el barrio del que está hablando Madame Blavatsky, cuál es el autor que está de alguna manera cuestionando, cuál es la parte de la obra de la que está hablando. Entonces, hay que ver todo esto para que después de verlo podamos entonces entrar ya a lo que sería la parte andragógica. Ahora, es decir, ¿y esto cómo se mueve? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se toma? Etcétera, etcétera. Entonces, empiezan a hacer un trabajo mixto, un trabajo pedagógico-andragógico para que la mayor parte de la gente normonóica, yo supongo, no es una obra para que la lea cualquiera, pueda en un momento dado entender las bases y las aplicaciones de las bases y encima de manera limitada porque no todo iba a estar revelado. Entonces, de esta obra estamos hablando, la obra más compleja que quizás se ha escrito en toda la historia de la humanidad, por lo menos de la humanidad reciente, la obra más profunda también, con toda seguridad de lo que ha sido escrito, con pocas excepciones de lo que sabemos, pero lo sabemos por la propia obra, por la misma obra. Y en general, pues de eso estamos hablando, o sea, a eso nos estamos metiendo. Bueno, ellos finalmente recomendaron dividir la obra en cuatro volúmenes debido a la complejidad que tenía y que Blavatsky ya estaba imbuida en ella en un grado de complejidad que ya le era prácticamente imposible trasladarla a un lenguaje diferente. Entonces, quedaron divididos en la evolución del cosmos, que es lo que estamos viendo en la primera parte de esta obra, la evolución del hombre, las vidas de algunos grandes ocultistas y el ocultismo práctico. Y que en cada volumen debería ser dividido en tres partes, las estancias o estanzas, comentarios, el simbolismo en el número dos y la ciencia. Todo esto fue debidamente aprobado por HPB y obviamente por los maestros. Ya sabemos que en algunas de las partes había quedado claro que los mismos maestros decían que los autores de esta obra eran ellos dos y la señora Blavatsky. Bueno, pasamos a... espérenme que siguen entrando gentes. Bueno, al finalizar 1891, la segunda edición de la doctrina secreta se encontraba ya agotada. Con esto nos damos una idea del enorme interés que había en el ocultismo. Se agotó. Entonces, aquí está el famoso Meade, que es este, el famoso secretario Meade, y la señora Annie Besant se encargaron de realizar una nueva edición. No puse la foto de Annie Besant porque todos la conocemos, pero Meade probablemente es menos conocido y ahí puse su foto. Mr. Meade había sido secretario privado de HPB durante muchos años y afirmaba haber editado en una u otra forma casi todo lo que ella había escrito en inglés. Imagínense entonces la importancia que tiene Meade desde el punto de vista de la cercanía con Blavatsky y desde el punto de vista de lo que hizo, es decir, afirmaba haber editado de una u otra forma casi todo lo que ella había escrito en inglés. Podemos imaginar a estas personas cuando están junto a él, por ejemplo, les voy a comentar algo que, muy comentado, cuando contratan a Einstein en Princeton en Estados Unidos y lo lleva el Consejo de Administración de la Universidad y Einstein después de dos años no publica nada, el Consejo le pregunta al rector que habían traído a Einstein y no habían publicado nada y el rector dice, claro, no lo trajimos para que publique, lo trajimos para que influyan los alumnos y vean cómo toma el café un premio Nobel, de qué cosas habla, qué tipo de prensa lee y etcétera y eso es muy importante para que pueda influir a la persona. Entonces, todos podemos ser influidos cuando estamos en presencia de grandes seres encarnados y esta es la suerte que tuvo este señor y encima, entonces, no nada más se puede decir que hizo la edición de muchas de las cosas que tenía Madame Blavatsky sino que pudo hablar con ella, pudo bromear con ella y pudo simplemente estar y compartir lo que se llama esta interconexión interhemisférica cerebral o como queramos llamarle, pero estar con una persona así de alguna manera toca la parte profunda de la otra y este señor es un suertudo porque estuvo ahí y encima estuvo en contacto con estos escritos. Él fue la figura principal relacionada con la nueva edición y aplicó su admirable erudición hombre erudito y su conocimiento a los deseos de HPV a la tarea de enmendar la parte gramatical y otros errores posibles del texto. Una noticia importante publicada en los principios principales revistas teosóficas en estos términos. Edición revisada de la doctrina secreta agotada la segunda edición de la obra maestra de HPV una tercera edición debe iniciarse inmediatamente es lo que dijo este amigo. Se está realizando un gran esfuerzo para revisar totalmente la nueva edición y los editores piden encarecidamente a todos los estudiantes de teosofía del mundo que lean esta noticia que envían lista de los errores observando observando lo más completo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez utilizando esa mala costumbre que tenemos de índice generalización que ya les puse el ejemplo del humo si nosotros encontramos una obra muy importante con un par de faltas de ortografía invalidamos todo es una porquería que lo escribió no tiene ni idea o sea nos enfocamos en el error nos enfocamos en la pifia y a partir de ahí generalizamos y terminamos entonces por alejarnos de la obra es un error de la mente lineal es un error muy hablado podríamos hablar toda una podríamos tener toda una mañana hablando ese tema que no es mi intención lo importante es que lo que está diciendo aquí es quitemos esos errores que podrían ocasionar que la gente no se interese por la obra entonces van todos los estudiantes se lee y se relee y se relee para que la tercera edición quede ya con la menor cantidad posible de errores y evitemos esto de lo que estamos hablando bueno los antiguos aforismos comenta Madame Lavaschi son con frecuencia los más sabios diciendo lo nuevo sobre todo posterior a la revolución industrial no le hagamos mucho caso porque esos aforismos nuevos de alguna manera pueden estar ya un poco contaminados bueno esta es un poco la historia obviamente ya vimos un poco de historia con Isaac traté de poner algunas cosas que no se habían visto tanto para poder enriquecer esta parte esto fue comentado con Isaac y ahora vamos a entrar un poco en el premio aquí con más tacto para que él pueda ya de alguna manera dirigir la continuidad que requiere todo esto siguiendo la lógica de como Isaac presentaba estas cosas voy a abrir un poco para preguntas pero si quiero que se concentren es una obra sagrada es una obra muy profunda es una obra muy importante ya pedimos una invocación para estar todos en frecuencia y tratar de entender lo que ahí se dice entonces si hay alguna pregunta o si quieren me sigo porque mi estilo más bien es seguir y luego ir a las preguntas que yo creo que mejor me voy a seguir y dejamos las preguntas un poco después si les parece y ya entramos un poco en materia un poquito con el premio bueno pues entonces como empieza el premio y ahora si vamos a ver de esta magnaura ya que vimos como se hizo más lo que vimos con Isaac y lo que estamos viendo ahora conmigo entramos en el premio se presenta entonces la autora que es HP dice la que escribe estas líneas así se pone tiene a la vista un manuscrito arcaico o sea no es moderno es arcaico una colección de hojas de palma impermeables a la acción del agua del fuego y del aire por un procedimiento específico desconocido miren nomás ya con estos renglones nos damos cuenta de que estamos hablando es un manuscrito arcaico es una colección de hojas de palma pero no son hojas de palma cualquiera son impermeables al agua al fuego y al aire por un procedimiento específico es decir por un procedimiento que es que tiene la posibilidad de generar eso y que además es desconocido es decir no se trata la obra de explicar por qué este procedimiento fue escrito simplemente es un procedimiento de inteligencias muy desarrolladas que saben cómo hacer estas cosas para que estas hojas no se echen a perder no se alteren y puedan llegar entonces al cometido para el propósito para el cual han sido diseñados hay en la primera página un disco de perfecta blancura dice HPV destacándose sobre un fondo de un negro intenso bueno aquí lo puse como se pudo de este lado el primero como se sabe el que se dedica a estos estudios representa al cosmos con K en la eternidad antes de volver a despertar la energía aún en reposo ahí con en la charla de ayer se hablaba un poco de estuvieron preguntando un poco de esto entonces todos estamos de alguna manera repasando estos temas la emanación del mundo en sistemas posteriores vamos a leer esto otra vez con K el primero como se sabe el que se dedicará a estos estudios representa al cosmos con K de la eternidad antes de volver a despertar la energía aún en reposo en pralaya se hablaba de puntos laia laia tiene que ver con pralaya y esto tiene que ver con cuando cesa la diferenciación es decir cuando viene movimiento y reposo movimiento y reposo reposo tiene que ver entonces con estos puntos sin que hablamos aquí debate por el amor de Dios el tema es nada más para tratar de explicar lo que está diciendo el primero como se sabe es el que se dedica a estos estudios representa al cosmos en la eternidad antes de volver a despertar la energía aún en reposo la emanación del mundo en sistemas posteriores el punto en el disco hasta entonces inmaculado espacio y eternidad en paralaya indica la autora la aurora perdón de la diferenciación la aurora el inicio el origen de la diferenciación entonces quiere decir que paralaya y mambantara son dos situaciones muy complejas tienen que ver con potencia ya vimos lo que es potencia de acuerdo a la filosofía aristotélica tiene que ver con movimiento con cambios también ya lo vimos a través del propio movimiento lo vimos en una versión pues muy pueril y muy sencilla aquí estamos hablando a nivel mega macro es decir un poco herméticamente como es en este super nivel también lo es en el nivel pequeño de lo que explicaba Aristóteles es el punto bueno estamos en esta primera parte con estas dos primeras imágenes vamos a continuar un poco es el punto creo que hay ruido déjenme silenciar otra vez silenciar a todos ya está bueno continuamos el punto en el disco hasta entonces inmaculado espacio y eternidad en paralaya indica la aurora de la diferenciación es el punto en el huevo del mundo el germen interno de donde se desarrollará el universo eso es el punto entonces tenemos dice lo negro es lo desconocido el círculo es lo conocido y el punto el germen de lo que va a suceder de lo que va a creer de lo que va a crecer es la semilla del árbol de 100 metros es la célula del bebé que luego será hombre ese es el punto que se va a repetir en lo macro en lo micro en los tres reinos de la naturaleza en todas partes bueno es el punto del huevo del mundo el germen interno donde se desarrollará el universo el todo el cosmos infinito y periódico está lleno de claves periódico es que seguirá seguirá sucediendo germen que es latente o activo es decir que reposa o se da al movimiento si reposa es una potencia potencial valga la redundancia si es activo es que ya inició el movimiento para la serie de cambios que precisa periódicamente y por turnos o sea a veces descansa a veces despierta el único círculo es la unidad divina en donde todo procede y de donde todo vuelve su circunferencia simboliza forzosamente limitado por la razón de la limitación de la mente humana indica la presencia abstracta y siempre incognoscible y su plano el alma universal aunque las dos son una vamos a leerlo con calma aquí ya viene todo muy comprimido el ser blanca solo la superficie del disco y negro el fondo que le rodea muestra claramente que su plano es el único conocimiento aunque todavía opaco y brumoso que el hombre puede alcanzar en este plano se originan las manifestaciones mambantáricas porque en esta alma es donde se dormita durante el pralaya el pensamiento divino en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras y así nos lo deja y hasta ahí llega y qué quiere decir que hasta ahí llega que estos son los índices y que si vamos a generalizar hay que tener mucho cuidado porque tenemos que buscar en otras partes de la doctrina en realidad si esto tiene algún nivel adicional de profundización que lo tiene o si no pero hay que ir con mucho cuidado para no malinterpretar entonces estas partes de la hora llevamos 15 o 20 renglones y ven ustedes ya la complejidad enorme de lo que se está hablando si tenemos que leer esto dos y tres y cinco veces empezamos a entrar en muchos detalles que es cosmos con K que es la cruz cosmos con C en el que es pralaya y mambántara que es el huevo del mundo bueno todo eso lo sabemos porque en esta charla como sabemos entra la mayor parte de los que estamos acá pues somos teósofos entonces entendemos de lo que se está diciendo por lo tanto podemos tener una charla andragógica si estuviéramos hablándolo con jóvenes que son las primeras veces que entran tenemos que tener una charla pedagógica es decir tenemos que empezar a explicar estos términos para que cuando ellos los entiendan ahora sí puedan tratar de comprender cuando se habla acerca de estos términos la parte más importante quizá de todo bueno todo es importante pero la parte que subrayé es esta porque si hay que hay que verla con mucho cuidado el ser blanca esta zona esta parte esta parte del disco solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea muestra claramente o sea la idea la imagen muestra claramente que su plano es el único conocimiento aunque todavía opaco y brumoso que el hombre puede alcanzar y si el hombre lo puede alcanzar es que potencialmente podemos alcanzarlo otra vez volvemos al término de potencia pero que hacemos con potencia si somos hombres fuertes que potencialmente podemos cargar cosas pesadas o si somos hombres inteligentes que potencialmente podemos comprender estas cosas que tenemos que hacer pues dedicarle tiempo dedicarle esfuerzo dedicarle la inspiración necesaria pedirle ayuda y poco a poco si tenemos este potencial poco a poco pasaremos de lo opaco y brumoso a lo más claro y más claro hasta donde nos dé el seso y nos dé la capacidad para hacerlo en este plano en este plano se originan las manifestaciones mamantáricas nos dice un poco más porque en esta alma y lo pone con mayúsculas es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino está en esta zona que visto desde abajo y desde los chiquitos que somos es una zona como si estuviera durmiendo y pensando realmente no lo sabemos solo pone aquí que dormita es decir no está en acción tiene una gran potencialidad pero no está en acción pudiendo potenciarse no está en acción aquí hay un gran debate cuando estábamos haciendo la revista esta panamericana de teosofía que hemos sacado apenas dos números tenía un debate con Isaac que íbamos a poner y no y lo vamos a poner en la siguiente en la siguiente número de este tema de la potencia porque es muy importante una persona un leñador que tiene una motosierra él sabe que potencialmente puede acabar con el bosque si se le pega la gana porque tiene una herramienta que excede lo que necesita pero no lo hace a pesar de que tiene esa potencia renuncia a esa posibilidad porque necesita cierto grado de respeto hacia el bosque porque sabe cuál es realmente lo que busca lo que busca es tener del bosque lo que del bosque necesita un poco de leña y madera para armar su casa o lo que puede pero si este señor es hiponóico es decir que no está muy desarrollado y le damos el bulldozer y la máquina pues acaba con el bosque y si acaba con el bosque entonces ¿qué quiere decir? el tema de la potencialidad ahí nosotros vemos este tema del equilibrio que es tan importante el ser humano va a tener grandes capacidades de hacer lo que se nos pegue la gana pero el karma nos va recordando que tampoco podemos hacer lo que se nos pegue la gana poco a poco vamos madurando y entonces a pesar de tener una enorme potencialidad de cosas que no están bien pues renunciamos a ellas y si renunciamos a ellas preferimos hacer mejor las cosas que están bien bueno es la vida una eterna invisible aunque omnipresente sin principio ni fin aunque periódica en sus manifestaciones regulares entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser es decir del ser y no ser aquí podíamos detenernos también un poco inconsciente y sin embargo conciencia absoluta incomprensible y sin embargo la única realidad existente por sí misma la verdad un caos para los sentidos los sentidos físicos un cosmos para la razón su atributo único y absoluto que es ello mismo movimiento eterno e incesante es llamado esatéricamente el gran aliento que sale y vuelve el gran aliento sería la explicación hermética de lo que es el aliento de un animal y esto sería un aliento espiritual en el nivel más macro que podamos imaginar que es el movimiento perpetuo del universo en el sentido de espacios sin límites sale se manifiesta vuelve a sí mismo vuelve a salir y tiene periodos de reposo como ya lo comenta Jean Paul Sartre en su obra del ser y la nada cuando habla de la parte de los bordes y se ha comentado en muchas obras filosóficas que tratan un poco de emular esto pero sin embargo esto es mucho más profundo que esas obras porque nos da una descripción hasta donde le es posible a H.P. Blavatsky de lo que realmente está pasando y siempre presente aquello que permanece inmóvil no puede ser divino pero de hecho y en realidad nada existe en absoluto inmóvil en el alma del universo se acuerdan que hay una frase que dice esto de que todo lo que es inmóvil no puede ser divino aquí de Clara Blavatsky dice sí pero en realidad en el universo no hay nada inmóvil todo está en movimiento permanente bueno pasamos al siguiente párrafo dice casi cinco siglos antes de nuestra era ya el de Eusipo el preceptor de Demócrito Demócrito es un tipo fuera de serie sostenía que el espacio estaba eternamente lleno de átomos impulsados por movimiento incesante que recordar que Demócrito es el primero que le llama átomo al atón entonces quedaba origen en el debido transcurso del tiempo y a medida que se agregaban al movimiento rotatorio por virtud de colisiones mutuas que producían movimientos laterales ahorita lo volvemos a leer para entenderlo Epicuro y Lucrecio enseñaron lo mismo añadiendo únicamente la moción lateral de que los átomos la idea de la afinidad que es una enseñanza oculta del átomo sabemos muy poco sabemos sí sabemos gracias a la literatura ocultista pues más de lo que el científico puede en un momento dado describir y lo que ya lo veíamos con la charla de ayer de Fred que comentaba que esa necesidad que tiene la ciencia de demostrarlo todo desde el plano físico pues complica mucho a ella se complica a ella misma porque cada vez requiere aparatos más sofisticados y siguen siendo insuficientes para ver todo lo que el ocultismo describe él estaba hablando de los vórtices estos en general es que describen un átomo y de los tres niveles que son descriptivos de alguna manera para el plano físico y los otros que no lo son y que es muy difícil que de alguna manera puedan observarse y que lo que se va observando poco a poco en realidad le llama a la ciencia como partículas subatómicas cuando en realidad son como estructuras del propio átomo en diferentes grados de vibración bueno todas esas cosas que son tan complejas para la ciencia han hecho que haya surgido pues una ciencia nueva que se permite a sí misma ver que las matemáticas clásicas y la física la física clásica no es suficiente para escribir esto esta física que todos conocemos que se llama física cuántica hace una mejor aproximación porque penetra y permite por lo menos en el quinto elemento que es el éter lo considera como una posibilidad y entonces todo lo que está habiendo ahora lo que falta son las definiciones apropiadas para poder de alguna manera ubicar todo este conocimiento que siempre será menor a lo que realmente el texto está diciendo solamente que hacemos lo posible para poderlo explicar y entender hasta donde nos dé humildemente la capacidad que todos tenemos bueno esto hay que reerlo otra vez son las 12.25 voy a dejar un poco las preguntas pidiéndoles que se concentren muy bien en el tipo de observación una afirmación incluso corrección de lo que pueda yo haber estado diciendo todo con la idea de ser muy respetuosos con la obra eso sí les pido por favor y no transcurrir demasiado en ella para que Isaac pueda retomarla y continuar ya con el estilo que él tiene la siguiente sesión es que la idea es que esto se haga un ritmo es decir que rítmicamente podamos nosotros meternos en la obra bueno dejen de pasar nos vamos al paradisíaco estado de Florida José sí cuando hablabas de todas las cosas que le pasó a la Vázquez durante la escritura de esta magna obra que sus amigos la gente que ella ayudó fueron los primeros que la traicionaron la criticaron la burlaron y abandonaron este trabajo me acordé de algo que escribió José Martí el apóstol de la independencia de Cuba claro decía que el sol nos da calor el sol nos alumbra el sol tiene manchas hay hombres que solo ven las manchas del sol me acordé de eso en ese momento José Martí ya saben todos es un personaje muy importante un poeta muy aclamado muy conocido efectivamente es cubano y además es un poeta muy leído la poesía es de estas capacidades sutiles que tenemos los seres humanos de atraer a entidades sutiles cada vez que hay poesía o hay música o hay pintura etcétera hay en general cualquier obra estética atrae a todas estas a las entidades positivas a las entidades a las entidades claro esto es un poeta ya sea agnóstico creyente o lo que sea sabiéndolo o sin saberlo atrae a estas fuerzas y al atraerlas produce obras increíbles y José Martí es un personaje este y más que poeta filósofo sí sí así es bueno gracias por la por la por agregar el comentario alguien más quiere hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora no hay una mano aquí que dice Adela y Carlos en Madrid Carlos sí Enrique dime Enrique a ver me gustaría aclarar alguna cosa respecto del del tema de de las posibilidades de la ciencia para poder llegar a estos temas la metafísica y estos temas están fuera del alcance de la ciencia aunque lo aunque lo van arañando ¿por qué? porque la ciencia requiere un método experimental un método no solamente experimental porque la matemática por ejemplo no es experimental la matemática es puramente abstracta pero sí que se necesita comprobación y la comprobación en lo que es este conocimiento partió de cosas subjetivas que difícilmente pueden ser comprobadas de manera objetiva por otra persona es decir porque es una experiencia entonces como dijo Planck Max Planck el premio Nobel de física por sus aportes en el por ser uno de los creadores de la teoría cuántica el objeto la ciencia dice las preguntas últimas quedan fuera del objeto de la ciencia porque el hombre en definitiva el científico el pensador es parte de esas preguntas justamente y también quería decir que la la física cuántica no contempla nada del éter la física cuántica ha venido a revolucionar o ha venido a dar una visión muy diferente de la física clásica pero no contempla ni la ni la mente del observador como algunos erróneamente dicen que con la mente influye el resultado y y tampoco sino que nos pinta un panorama muy diferente y que curiosamente tiene muchos muchas similitudes con cosas que se plantean aquí en la doctrina secreta como el caso de las partículas entrelazadas que nos hablan de la unidad de la vida dos partículas que están cuánticamente relacionadas más que relacionadas unidas cuánticamente que tienen sus mismos estados cuánticos o estados cuánticos relacionados pero que aunque estén en lugares diferentes sin embargo son parte de la misma realidad hecho comprobado predicho teóricamente y luego comprobado lo cual justamente nos da el pie para poder comenzar a entender que realmente hay una unidad en el universo bueno nada más será esto respecto de que claro no podemos pretender que este tipo de cosas que se describen especialmente aquello que formaba fíjate que la 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 cosmología se trata de aproximar y es lógico que solamente pueda utilizar aquello que es físico pero es que llega un momento que no sabemos ya si de lo que se está hablando cuando se está hablando del momento de instantes posteriores millonésimas de segundos posteriores al Big Bang etcétera no sabemos si todavía estamos hablando de algo físico o de qué la frontera un poco se diluye entonces bueno pues eso es lo que y realmente se están haciendo progresos nunca se va a poder obviamente con el método de la ciencia lo mismo que con la filosofía y la religión que son otras dos líneas de conocimiento tampoco se puede llegar a la profundidad de esta por eso la teosofía es integral e integra ciencia teosofía y religión gracias bueno pues gracias Carlos por las aclaraciones bueno que puedo comentar aquí entraríamos en un debate que no quiero entrar tanto en el debate de lo que dicen algunos de los teóricos de la física cuántica efectivamente en la física cuántica la matemática cuando le preguntaban a uno de los filósofos clásicos si era una ciencia dice no es una ciencia es una serie de enunciados que solo les basta con no entrar en contradicción consigo mismos se plantean una serie de parámetros a través de los cuales pero quiero que vean que todo eso que estamos hablando está un poco por arriba de lo que está tratando aquí de transmitirnos Madame Blavatsky de todos modos gracias Carlos es un debate que debemos tener en las logias aportar investigaciones etcétera para tratar de entender eso sin salirnos de la línea de que somos teósofos es decir tratar de que todos regresemos de alguna manera a la base de la enseñanza pero ayuda mucho que algunos de nosotros nos dediquemos a eso o sobre todo tú Carlos que estás muy interesado en las partes de la ciencia se pueden de alguna manera ir ubicando correspondencias yo ya vi en tu libro que tienes una serie de correspondencias entre la ciencia y lo que va diciendo la doctrina oculta pero más allá de todo eso sí quiero que veamos que este es el gran libro es el gran libro que se ha escrito para la humanidad no ha sido muy fácil escribirlo aquí hay que juntar lo que ya vio Isaac con lo que también nosotros estamos viendo ahora aunque es una síntesis y se pretende en esta obra regresar a las posibles desviaciones que tenemos las posibles conclusiones que tenemos y que son demasiado a veces prematuras para tratar de regresar aquí están los tips de alguna manera para poder entender cómo funcionan las cosas hace muchos años cuando estaba yo por entrar a la sociedad teosófica pues tenía yo que pedir estaba en la rama Arjuna entonces teníamos que pedir permiso allá para que nos dejaran bueno en mi caso para poderme quedar ahí y ahí bueno pues ahí conoce uno gente muy peculiar también hay algunos científicos que se han metido a teósofos y entonces son bonitos los debates pero como alguna vez alguno de ellos dijo a ver el debate está muy bien vamos a tratar de ubicar el debate en relación sin salirnos del contexto de esta obra sagrada porque todos creemos en ella porque la estamos leyendo con la idea de poderla aterrizar pero también es muy bueno el debate el debate en otro momento el debate es la segunda parte andragógica es decir es la parte en donde ya se empieza a ver cuándo sí cuándo no cómo sí cómo no si puede pasar o no puede pasar y ahí es donde Carlos es muy valioso porque nos da la idea nos reta a poder ver si está si no está si se está describiendo aquí los enlaces de sulfuro magnesio si la capacidad que una onda es onda y a veces energía y a veces está y no está podemos entrar y bucear y luego meternos en la doctrina para ver si de alguna manera eso ya está dicho o no y etcétera yo celebro yo celebro las intervenciones de Carlos pero tratemos de regresar por lo menos en esta charla que es de la doctrina secreta a la base si les parece Manuel Muñiz sí buenas tardes quería aportar que he visto ayer relacionado con lo que a veces nos ha dicho Isaac aquí de los continentes de la Atlántida y de los lemures en las noticias de la BBC en español acaban de decir ayer que han descubierto al este de Nueva Zelanda un continente sumergido que lo van a llamar Zelandia y que ocupa mucho más que la Australia actual de superficie y se extendería por el hemisferio sur en el Pacífico pero por el hemisferio sur hasta casi pues la isla de Pascua y efectivamente pues corrobora lo que lo que Isaac nos ha dicho aquí que me parece el continente de Mu de los lemures claro claro sí hemos revisado con él efectivamente Lemuria Hiperbórea Atlántida hemos verificado lo poco que hay de los griegos que se sabe muy poco de ellos solamente el 4% de acuerdo a Carl Sagan de ese acervo pero tenemos esta obra y en esta obra se nos dicen las cosas que aunque no encontráramos los vestigios pues tenemos que creer en ella claro pero ahora lo han descubierto y ahora ya dicen que sí es muy bueno es muy bueno que coincida es muy bueno que coincida y nos anima de alguna manera pero cuando de repente sale otro que encuentra que no de todos modos nosotros nos vinculamos a esta obra lo que quiero comentarles es que hay que creer en esta obra ya sea que la antropología y todos de alguna manera vayan o no poniendo o no poniendo de alguna manera evidencias a favor o en contra de lo que pasa si me explico es lo que quiero que veamos porque es muy importante que defendamos esta obra porque le va a ser útil a gente no nada más de nuestra generación sino de otras generaciones que vienen precedentes por eso hay que conservarla cuidarla y verla como un tesoro y luego ver lo que hacemos pues cuando buscamos o no buscamos por eso me encanta el ejemplo de Sleeman Sleeman desde chiquito quería encontrar Troya desde chiquito y luego se borraron de él toda la clase científica de antropólogos pero encontró el tesoro de Príamo etcétera pero no quiero entrar en ese debate les digo esos son debates paralelos a la obra vamos a meternos en el detalle que bueno que tuviste eso de BBC que además es una organización muy seria británica histórica y que de alguna manera ayuda digamos podemos agregarlo al acervo de lo que se dice de lo que habíamos visto en la parte anterior de Isaac pero lo que les quiero decir es que de repente vamos a encontrar cosas que contradicen pues las quitamos porque hay que respetar lo sagrado de la obra es lo que quiero comentar por lo menos es la postura que a mí me gusta tener a ese momento Carlos ¿quieres decir otra cosa? perdón disculpa Enrique están diciendo que sigue habiendo ahora más personas que están solicitando entrada ay mira a ver admitir todo nada más eran dos probablemente probablemente algunas es que han perdido la conexión en internet y vuelven a entrar que a mí me pasa también cuando ah sí cuando se meten por teléfonos y el teléfono se les llega en un lugar no a veces se les cae se les cae la wifi se les cae la wifi y la pierden y tienen que volver a entrar se les cae el móvil y se desconecta y tienen otra vez que volverlo a armar para conectarse sí 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 bueno ya le puse que entraron otra vez ¿algún otro comentario chicos? ¿no? bueno me gustaría si pudieses aclararlo un poco hay un apartado que ponía nada puede ser divino si está inmóvil me ha llamado la atención a ver si lo puedes aclarar un poco en la filosofía clásica alguno de ellos que no recuerdo quién era decía que si algo no se movía no podía ser divino entonces ella aquí Madame Lavaschi lo toma es que toma de todo ya saben que conforme avance esto empieza a citar gentes autores de la época obviamente en el caso de los autores científicos son muy antiguos porque es de la época de Madame Lavaschi pero también los cita dice los que van mal los que van bien y lo mismo pasa con los historiadores antropólogos filósofos y de todo la psicología estaba en ciernes entonces realmente hay poco que se pueda ver en la obra de crítica a la psicología salvo la psicología de la época pero entonces como vaya metiendo muchas cosas una de las cosas que mete es esa entonces vamos a revisarla dice el único psico no olvidar por la razón en su plano creo que estaba en la anterior me parece en la anterior entonces en la que sigue aquí aquello que permanece inmóvil no puede ser divino eso es de alguno de los presocráticos si alguien me hace favor de buscarlo en google seguramente aparecerá pero dice Blavatschi pues si es una es como una perogullada dice pues si es una obviedad es una obviedad lo que está diciendo aquí con mucha decencia porque de hecho aunque es una gran frase este ningún ser ninguno que no respire eso yo si me explicó casi lo que decía Descartes y en general todos ellos que eran como como principios de una gran obviedad y que podían este y que a pesar de ser descritos de una manera moviendo los términos pueden ser como muy creativos pero son unas una obviedad yo les comentaba en alguna de las charlas estas de un de uno que decía las noticias imposibles ¿se acuerdan? que decía tremendo avionazo en un cementerio 15 muertos resultaron heridos entonces eso es es una tontería pero de alguna manera está armado de una manera que cualquier despistado lo ve y le va a parecer como que tiene sentido aunque tiene sentido desde el punto de vista este lingüístico pues es una tontería pero como verdad es eso dice aquí todo se mueve el que dijo eso tratando de separar lo divino y no divino está diciendo una 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 perugullada o sea realmente todo se mueve en el universo todo se mueve todo tiene entidades lípicas de diferente denominación grandes chiquitos entidades que mueven todo lo que se mueve y entonces no las vemos solamente vemos el efecto de ese movimiento y el efecto de ese movimiento es la enorme unidad de vida y hay cosas muy interesantes y muy bonitas yo les puse en otra charla cómo se hacían las constelaciones ¿se acuerdan? pues tenemos ahí varios de la Osa Mayor porque yo había escuchado también a diar a alguien que había comentado que había una especie de selectividad y si vemos una constelación pero en realidad es profunda es decir estaríamos siendo como un duodecaedro casi casi el universo y en este duodecaedro hay diferentes espacios que han ido anteriores a otros y entonces cuando estos se conectan y nos producen una imagen en realidad es una imagen con fondo y esta imagen con fondo es porque hay una predisposición magnética entre determinados planetas con otros planetas y entonces eso se forma en imagen y la imagen es lo que podemos recoger nosotros de lo que nos ofrece el universo y entonces es muy interesante es bueno lo escuchas puede ser que sí puede que no te metes a la doctrina secreta a ver si lo comenta o no lo comenta no lo comenta pues lo dejas de lado lo estudias aparte pero es una parte como muy romántica entonces yo les puse alguna vez lo que era la formación de estas imágenes en el cosmos usando a la osa mayor me parece y era un poco con la idea de lo que vas rescatando cuando vas escuchando estas gentes brillantes que tienen como diferentes aproches a la teoría a la teosofía perdón Alicia gracias hola buenos días si me escuchan si ya te reconocimos tu tono de voz que eres Alicia de México hola gracias a vos de México este a esta parte donde dice la moción lateral de los átomos la idea de afinidad que es una enseñanza oculta esto que estoy leyendo se me ocurre no sé si estoy correcta que es que la enseñanza oculta se referiría a la materialización de los átomos bueno a la materialización de alguna cosa en materia refiriéndose a la moción lateral de los átomos o sea entender qué fuerzas están operando para poder materializar algo o estoy mal no estás bien si pides ver otra vez la conferencia de Fred de ayer él habla muy bien porque tiene hace una recopilación de hasta dónde llega la ciencia para describir esto y luego hay algunas otras vías para entenderlo resulta que la ciencia de pronto dijo que la porción mínima era un átomo luego que eran las partículas subatómicas luego otras partículas más subatómicas del átomo y se fue con los leptones y después con los fermiones que resultaron que eran más chiquitos que eran muchos y después con los bosones y los bosones resultaron más chiquitos y menos y después del bosón el más chiquito el que de alguna manera tenía que ver con todo que era el de Higgs y entonces el botón de Higgs pasa por una especie de túnel hacia lo metafísico y entonces tenemos un Higgs metafísico y otro físico y por eso a veces lo que vemos en un átomo es una onda y a veces es una partícula y entonces partícula y onda es lo mismo entonces nos regresamos a la teoría de las cuerdas y una locura entonces pero después de especular sobre esta locura lo que tenemos que hacer es regresar a esto y ver otra vez lo que nos está diciendo pero por ejemplo la enseñanza oculta se referiría al saber manejar esas leyes para la materialización no mira lo que yo he visto que hace la gente y no sé si esté bien o mal pero lo que hacen algunos budistas muy preparados es que se tratan de primero tienes que cerrar los ojos y ver hacia adentro para ver a tu propio desarrollo y luego trabajarlo y después tienes que pedir que te ayuden y puedes de alguna manera entrar en estas verdades y a veces ni siquiera las vas a divulgar pero para ti queda claro cuando lees un párrafo de estos le encuentras más sentido cuando buceas un poco en tu interior y cuando están las condiciones apropiadas vegetarianismo absoluto tratar de cuidar los pensamientos cuando estás en esas condiciones y encima estás en un a lo mejor en un monasterio y te vas a la gompa que magnéticamente está cargada se dan entonces situaciones en donde puedes tener ciertos insights esa palabra insight que no tiene una traducción al español y que es tan importante que es que en México decimos que te cae el 20 porque en los antiguos teléfonos de México cuando se enlazaba la llamada caía una moneda de 20 centavos entonces cuando una persona se daba cuenta de algo trascendente ya te cayó el 20 o sea ya entendí una eureka más o menos de la realidad entonces esta obra en algunas partes tienes que verlo así y a veces vas a llegar a veces no vas a llegar y por eso es importante leerla en grupo porque lo que se le ocurre a uno le da luz a lo que no se le ocurrió al otro y el grupo avanza si el grupo toma lo que está diciendo esa persona que está de alguna manera tratando de interpretar lo que ahí se dice tú por ejemplo acabas de ver es un pequeño vórtice de la de esta déjame verlo del átomo en donde qué es lo que estabas viendo es la última diapositiva que está puesta de hecho y al final está eso de la moción lateral de los átomos la idea de la afinidad y a mí se me ocurrió que como dices una enseñanza oculta digo bueno esas las enseñanzas que obviamente no están para todos pero que es el conocimiento de la pues de la materia no si están para todos pero en diferentes momentos pero están para todos esto es para los humanos en general y vamos unos avanzando más rápido otros más lento etcétera pero es una una enseñanza si cuando hablas de afinidad está hablando de magnetismo y de aproximación y es que mientras más buceas en esto más te das cuenta que te va explicando pues muchas cosas pues hay que moverla subirla bajarla meterla etcétera etcétera es una de las es una de las riquezas que tiene la obra y meterse en lo que por ejemplo aquí en Leucipo digo es que no quiero entrar en gran detalle porque esto en realidad es la esto lo está dando Isaac con el estilo que tiene Isaac es un estilo muy bonito es un estilo muy humano y él es él influye de una manera muy peculiar al auditorio yo soy un poco más técnico de alguna manera los dos nos complementamos mucho por eso perdón María Carmen César muchas gracias muchas gracias gracias perdón María Carmen César ya te voy echando pleito hace rato por el teléfono de bueno lo que quería volver como dices tú al tema que en estos primeros estadios que estás explicando tú hoy no podemos hablar ni de moléculas físicas ni de átomos físicos porque todavía todo esto es el primer impulso de la luz de la radiación que se recibe del plano ádico de lo que es el absoluto que hace una irrupción en lo que tú mostrabas en la diapositiva blanca con el punto en el centro una vez que se hace ese impacto ¿eh? tenemos el primero que allí prácticamente hay un determinado movimiento por eso me refiero al aspecto este del movimiento a partir de ese rayo que se emite de digamos del absoluto a ese punto central a partir de ese momento hay movimiento en el universo que no es el movimiento que nosotros concebimos en el plano material claro para nada en absoluto hay un determinado movimiento y cuando se habla de electricidad etcétera tenemos que saber que estamos hablando de un principio foático que luego manifestará es un principio es el fo lo que habla la señora Blavatsky en la doctrina secreta que es el fo ese principio que está en el círculo blanco que ahí todavía nada se mueve y una vez que se manifiesta entonces es fo pero en esos niveles en los cuales todavía no podemos hablar ni de electricidad ni de magnetismo como lo conocemos aquí claro es que nos fuimos hacia allá pero justo lo que no quería que pasar bueno finalmente pasó hacia allá pero para los que están escuchando y apenas están entrando a las charlas teosóficas ella dijo bueno dijo Carmen César Adi como una como una estructura muy primigenia de donde parte todo luego sigue la parte que se llama ustedes pueden buscar Anupadaka que es improgenitores pero eso al final llega y impacta pues a nuestro Atma es decir a nuestra parte espiritual más todo eso se va a ver después no está obviamente en estas en estas diciendo Carmen César es que en realidad estos son dos hojas de una obra que pesa 8 kilos y entonces hay que ir con mucha calma porque en realidad todo esto se va a ir develando poco a poco y conforme se vaya develando yo creo que Isaac permitirá que se vaya haciendo un esfuerzo por comprenderla pero gracias Carmen es verdad este es el punto uno apenas está hablando del germen la semilla y apenas todo va a empezar voy a recatar unas palabras que estaba el rayo el logo número uno es el progenitor abstracto sí así es el logo número dos es al mismo tiempo el hijo de su madre y su esposo estamos hablando de aspectos totalmente abstractos totalmente de acuerdo yo les vuelvo a repetir yo como he estado en varios debates con diósofos así extraños a lo largo de muchos años allí en la tierra lo que dicen ellos cuando yo decía también que era totalmente abstracto dice totalmente no todo lo que ya está en el plano manifestado es punto 99999 energía y punto 00001 materia todo tiene pero entraríamos en otro tema que no está acá pero lo que estás diciendo está muy bien Carmen gracias por la por la información Richard Stomp ok muchas gracias muy amable sí es verdad ella ella da el primer sentimiento para la evolución es verdad bueno no es solo eso en todas las áreas de la ciencia hay ese primer sentimiento y eso puede nacer inclusive en los mismos pueblos primitivos ¿no? o sea ellos observaban el movimiento y a partir de allí creaban el inicio para la evolución ¿no? de su role y que iban a representar eso me ha ocurrido mucho yo por ejemplo yo vivo en La Paz Tiahuanaco tengo ahí al lado y Tiahuanaco son los templos de la luz ¿no? entonces ellos eran observadores de la luz con una profundidad inmensa ¿no? yo tengo la especialidad de microondas y láser y todas las cosas esas por eso consigo entender el sentimiento inicial de ese pueblo Lavatsky en todo momento ahora estaba mencionando eso ese es el inicio ¿no? o sea con seguridad le ha dado un norte y habla de Tiahuanaco también ¿no? en alguna parte habla de Tiahuanaco también sí también llegaremos a ese punto inclusive pero es interesante la visión ¿no? de ella el enfoque inicial solo eso quería resaltar nada más Richard hay una piedra ahí que tiene que está magnéticamente cargada y que los que la tocamos alguna vez fue horrible que te contagia a lo mejor ya la conoces sí sí no las piedras allá son muy especiales yo cada vez que estoy con estrés voy toco las piedras y se pasa totalmente increíble y no necesitas prescripción médica ni nada no nada 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 es una recuperación natural sí ya lo sé propia muchas gracias de nada de nada Elsie yo quería hola buenas gracias por la clase gracias a todos quería decir que porque a mí no me resulta tan complejo entender desde lo abstracto lo que es la bajada de la energía primigenia vamos a decir o la conciencia total hacia envolverse en la materia si uno sea cósmico sea humano todo el proceso siempre es igual entonces yo creo que a veces dentro de la intelectualización de cosas perdemos la esencia o por lo menos no sé si es lo correcto perdón era solamente no es muy buena observación Elsie por eso hay que regresar y regresar y ver con mucho respeto la obra porque si la leemos varias veces llegamos a lo que tú estás diciendo poco a poco empezamos a inspirarnos todos para tratar de entender lo que la obra dice y ya en otras charlas podemos ver como tú dices otras cosas que tengan otro tipo de enfoque pero efectivamente es mejor verlo de esta maestra y de acuerdo contigo en mi no sé si eres la santafesina o la rosarina no la S la con S soy la rosarina lo que conocemos personalmente lo que te quería decir es que me me pareció interesante ese mecanismo que vos explicaste de de que uno a veces por ver un pedacito o una puntita de algo se queda con eso y juzga el resto y yo creo que eso tiene que ver también como con nuestra mente perezosa pero es interesante que uno lo observe porque lo lo hacemos muy a menudo tanto en favor como en contra esto que vos decía de que por un par de errores se juzga y ya se se cierra se cierra al conocer y creo que eso es interesante de que lo observemos en nosotros claro es una conclusión anticipada cuando no hay suficientes bases y aún a veces hay muchas bases y de todos modos nos equivocamos cuando el bottom line es decir el punto de partida está mal todo lo demás está mal Krishnamurti lo trabaja continuamente la primera conferencia que tiene con David Boone en el Hyde Park se acuerdan ustedes que David Boone le dice que ¿por qué no hablamos de la eternidad del conocimiento? dice Krishnamurti dice bueno primero había que discutir si el conocimiento es eterno o el conocimiento es limitado ¿cómo? no vamos a decir que el conocimiento es limitado vamos a debatirlo pero no podemos empezar a abordar toda una serie de conclusiones si el ladrillo en el que nos estamos parando no está bien bien definido Krishnamurti hace permanentemente eso hay que definir muy bien a partir de dónde estamos hablando esta obra es un gran ladrillo desde el punto de vista si nos paramos en ella y volvemos y volvemos a ella vamos a entender muchísimas cosas siempre que no saquemos conclusiones anticipadas por eso es que es necesario leerla en las logias y en todos lados con mucho cuidado porque vamos a encontrar cosas muy bonitas pero gracias Emilce gracias por la observación y ahora pasamos a las barbas Ronald ¿cómo está don Enrique? el asunto es con la frase esta que está en la doctrina en el proemio que dice que aquello que permanece inmóvil no puede ser divino esto tiene relación o es una respuesta a la idea aristotélica de que existía un primer motor inmóvil que producía el movimiento que a su vez santo Tomás de Aquino lo retomó nada de media y generó las grandes tesis tomasinas ¿verdad? de que Dios es la causa primera que es inmóvil y crea el movimiento todo el tomismo lo que se usa mucho así incluso en la homeopatía es totalmente tomista así es eso es todo nada más gracias pero es tomista no está muy errado pero de alguna manera como las partes donde el tomismo se aplica no afectan bueno si le afectan pero digamos que es como una verdad paralela es un alter un alter veratis que puede que puede que puede moverse y funciona para ciertas ciencias específicamente las ciencias naturales pero está mal en inicio estoy de acuerdo contigo Ronald está está ligeramente desviado y aunque produce una serie de efectos en la comprensión paralela tiene una pequeña desviación y si viene yo ya sabía que venía de alguno de estos la parte de la vibración pero ve como con qué elegancia lo toca Blavatsky a la hora de decir que en realidad eso era una perugullada o sea una tontería porque era como muy obvia alguien más que quiera Jun Nguyen Fontanelli gracias este pues sí tocando esto de lo que no se mueve es no es divino pues es que también la ciencia viene a respaldarlo ¿no? porque la ciencia descubrir que los átomos siempre están en movimiento y que el reposo absoluto no existe en los átomos pues ya desde ahí podemos darnos cuenta que Blavatsky estaba hablando con más de 100 años de antelación ¿no? Sí hay que encontrar hay que recordar que ella está hablando de la ciencia de esa época exactamente las cosas han avanzado mucho hay de todo hay de tutifruti con los científicos hay de todo sobre todo con los físicos hay físicos pues muy complicados algunos muy divertidos y algunos con ciertas excentricidades curiosas que les podía yo comentar un montón de detalles de eso pero sí muchas gracias Yunwen Fortanel ¿estás en México? ¿verdad? Sí Bueno pues muy bien chicos ¿no hay más preguntas? Sí Enrique una cosita Carlos ¿verdad? Sí Carlos perdona que Blavatsky dice también ahí en el volumen 1 en la no sé si en el comentario de la estancia 1 o en el premio también que el movimiento es eterno en lo manifestado y cíclico en lo manifestado pero siempre hay movimiento ella cuando dice cuando habla de la fase esta primigenia antes de la manifestación en el Paralaya dice ¿quién estaba? dice ¿dónde estaba todo? se hace una serie de preguntas ¿no? ¿qué pasaba con el universo? bla 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 y dice no existía tal cosa la mente no existía ¿visto? y dice solo existía el aliento así es el espacio el aliento y una una cosita quería llamar la atención justamente en la diapositiva que estás mostrando cuando dice la que escribe estas líneas tiene a la vista tiene a la vista un manuscrito arcaico pero no lo tenía realmente físicamente ella lo estaba viendo psíquicamente Carlos estamos viendo ahí sí ya estás tocando la obra estamos tocando textualmente la obra textualmente la obra dice la que escribe estas líneas tiene la vista no dice lo que está diciendo tú hay que verlo esto con no, no solamente lo comento no digo que no ni que sí ni que o sea a ver no digo que haya una contradicción ni nada por el estilo sino que digo que ella lo dice pero que la interpretación que se puede hacer es que ojo que ella y justamente coincidiendo con lo que decías antes de que cómo era posible que su biblioteca era muy escasa sin embargo tenía montonazos de referencias que él no podía sacar físicamente sino que evidentemente las sacaba tenían acceso eso como lo dijiste esta última vez está bien hay que tener cuidado con la obra vamos a vamos a interpretar lo que probablemente está o lo que posiblemente está diciendo esa es como la forma de entrar en la en la obra para mantenerla porque no es nuestra es de todos y hay que hay que permitir que todo se pase a la siguiente generación para que especule ellos también con lo que tienen y como ella ya misma ha dicho hasta finales del siglo XXI se dará un poquito más de información para los que estamos muy metidos ya serán nuestros yo reencarnados los que de alguna manera Juan puedan beber de esta de esta experiencia pero gracias Carlos gracias por la al final como verán es una obra maravillosa y se presta mucho a la Enrique me escucha ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar algo respecto al tema este de la vista? no te veo por ahí pero no sé es que todos están con la abierta perdón hermano ¿Puedo hablar? Estoy a tu lado un momentito por favor Ángela es muy cortito es muy cortito es en relación a esta línea la que escribe estas líneas tiene a la vista un manuscrito ella no especifica con qué clase de vista o visión así es lo estamos percibiendo y claro lo hemos de dejar ahí porque aquí justamente aquí no era el sitio de dar especificaciones de la clase de vista que estaba usando no era el lugar y nos desviamos es lo que ella quiso decir hay que quedarnos con lo que quiso decir y quiso decir eso pero hay que quedarnos con eso para seguir un poco sobre el contexto pero es muy bonito cómo empieza así como el Quijote en un lugar de la mancha así empieza pues así empieza esta obra hermano me escucha soy Ángela no sé si puede apagar su mano para que yo vea yo quién es el que está quién es la persona que está hablando pues no es que no tengo ah no tienes mano voy a no no tengo eso en mi teléfono no lo puse pero quiero decir algo que no tiene que ver con el tomo primero de la doctrina secreta y gracias por por el ese trabajo tan excelente que están haciendo tanto Isaac como como usted es con respecto a la al descubrimiento que se ha hecho según dijo uno de los hermanos de la de la antigua Lemuria porque en realidad es la Lemuria en el en el tomo en el tomo tres en en la edición de la Kier se habla de cuáles son los los remanentes que han quedado tanto de Lemuria como eso ya lo vimos con Isaac ¿verdad? claro entonces en defensa de eso qué bueno a mí me me dio como un aire fresco por la razón de que Blavatsky y tanto la doctrina secreta ha sido atacada fue atacada mucho cuando habló de los continentes hundidos porque la ciencia no quiere aceptarlo de hecho aquí en los Estados Unidos es una cosa tremenda con la Atlántida que todos lo buscan pero todos también no niegan sobre todo los científicos entonces qué bueno que le está dando la razón a nuestra doctrina secreta y a Madame Blavatsky y los maestros a mí eso me parece maravilloso y así va a pasar con todas las cosas según lo que lo que se se ha dicho que en un futuro porque la doctrina secreta parece que es para ahora para el 21 en adelante bueno muchas gracias a todos gracias Ruy Pérez Tamayo un científico increíble este hombre decía que la ciencia es de lento aprendizaje porque a pesar de que luego descubre que está mal no lo agrega y vuelve otra vez a hacer afirmaciones debidas a la generalización que hace yo mismo fui científico muchos años fui del sistema nacional de investigadores durante años en México y tengo muchas publicaciones pero dice es de lento aprendizaje por supuesto que es de lento aprendizaje y luego terminó la charla diciendo él era biólogo dice si tienes un hueco en el corazón rellénalo de amor porque si no se te llena de fibra colágena hablando de que al final hizo esa relación de que todo hueco en el cuerpo humano se rellena de fibra colágena pero no nada más eso porque si profundizamos y se nos llena de fibra colágena estamos fritos porque perdimos ya la elasticidad necesaria para poder abrirnos y poder penetrar en estas hermosas verdades que les repito hay que ver a la doctrina secreta con amor con cuidado y con mucho respeto y empezar a especular pasarlo a otra obra cuando especulamos y regresamos a lo primero eso es un poco la idea que tenemos en mente Isaac y yo para que esta obra se mantenga como estaba Amaya ¿vas a preguntar alguna cosa? Sí quería preguntar una cosa yo no soy teósofa ni acabo estoy empezando un poco a introducirme en este mundo para ir ampliando mi mente entonces me surge una duda vosotros decís que en ese círculo blanco hay movimiento entonces mi pregunta ¿el movimiento se podría equiparar a una vibración o la vibración ya es la vibración ya es movimiento ¿ya es un grado más avanzado? no, no es movimiento vamos a ponerlo así para no complicar si hay vibración hay movimiento todo vibra todo se mueve por eso las cosas están llenas de dioses de energía que de alguna manera mueve las cosas sí, sí, sí es que hay que meterse poco a poco pero ojalá quieras entrar a la sociedad teosófica es maravilloso entrar en estas obras no es la única es la ópera prima obviamente de Blavatsky pero hay otras y también muy bonitas muy inspiradoras y realmente ayudan te ayudan como ser humano ojalá te animes con todo esto a integrarte a alguna rama entonces es correcto entender ese movimiento en el círculo blanco como una vibración claro y no como estático aquí es una explicación muy larga desde que si nos pasamos a la filosofía griega desde que Kronos arranca con este rodillo para que todo se mueva y para generar instantes que se miden en calpas y es un lío y entonces vemos las millonésimas partes de segundos a que corresponden y entre punto y punto metemos un poco a Aristóteles para entenderlo hasta donde es hasta donde es posible hacerlo eso es lo que ya las ramas empiezan a ver y luego se regresan a la otra pero de alguna manera empezamos a hacer una especulación a veces mala a veces buena pero vamos poco a poco entendiéndola y sales como si te hubieras tomado un eucalipto sales con todo todo fresco no se te destapan los oídos y la nariz y todo porque de alguna manera te empiezas a entrar en contacto con lo que Blavatsky quería transmitirnos aquí hay muchas ramas y muchos presidentes que te pueden que te pueden tender la mano para que entres alguna pregunta más ya se nos fue el tema con las preguntas que es bueno que no interrumpir la presentación con preguntas porque a Isaac siempre le pasa que luego ya no acaba con lo que quería transmitirnos tienen algunas preguntas finales yo creo que vamos a dejar hasta acá el avance y vamos a continuar con Isaac para los que vienen por primera vez Isaac es el director de esta sesión de Cosmogénesis entonces ya vamos a continuar con la lógica que él trae de la presentación de los diferentes contenidos para beneficio de todos los que podamos entrar en ellos ¿ya no hay más preguntas? Sí, yo Tú eres la argentina catalana La argentina catalana bueno argentina sí de nacimiento catalana de adopción Enrique cuando Blavansky es objeto de tanta traición vamos a decir en etapa donde está generando la doctrina secreta ordenándola y todo aquello ¿no sería más o menos asociable a la a la posición del héroe que tiene que sacrificar por semejante ayer el de haber tenido la iluminación de dar este testimonio al mundo para nosotros ¿podría ser? Sí, podría ser lo podemos ver de dos maneras eso muchas veces ya nos explica Madame Blavansky que a veces los dioses bajan a auxiliar a los seres humanos y después de los dioses hay una siguiente generación de personas que bebieron de esta sabiduría de los grandes y luego más adelante vienen los héroes y luego ya vienen las siguientes de seres humanos más limitados para ver si pueden o no pueden de alguna manera producir un desarrollo armónico eso ya lo comentaba pero hay otra manera de verlo en la mayor parte de los cambios que ocurren a nivel social tenemos tres grandes personas uno es el dragón es el que no quiere que haya cambio es el que se enoja con todos y de alguna manera la ciencia parte de la ciencia es como dragona llegan nominan etcétera se criticaba por ejemplo en Nepal que te dicen ¿y por qué le llaman Everest al Everest si nosotros ya estábamos aquí éramos seres humanos y le llamamos de otra manera? aquí llegó el cartógrafo europeo y le puso Everest y a todo el mundo le llama Everest oigan por favor más respeto y eso en realidad es así hacemos es un cartógrafo Américo Vespucio pues lo mismo vean ustedes se llama América etcétera entonces es obvio que el dragón es así el dragón llega pisa pone su nombre y va a matar a cualquiera que quiera cambiar luego tenemos el matadragones el matadragones es el héroe pero el héroe necesita una técnica para hacerlo entonces está de alguna manera el mago el mago no tiene el valor del héroe pero tiene el hósil el héroe tiene el valor pero no tiene el pócimo entonces se hace una asociación entre el mago y el héroe y pueden derrocar al dragón para que la evolución del conocimiento y de todo siga permeando entonces esta es una manera muy bonita y muy romántica muy poética quizá de explicar todos los topes de la humanidad en chiquito y en grandote y en chiquito le tocó a Blavatsky porque todos los oponentes que trataron de distraerla de la concentración que requería para escribir la doctrina secreta fallaron con excepción de la Royal Society of Physics que es una que por alguna razón casi la saca y la desubica de la concentración que requería pero así como tenemos muy interés también en Los Ángeles y uno de los grandes ángeles de Manu Blavatsky era la condesa de la que ya hablamos hace un momento entonces es una historia muy bonita solo para complementar lo que ya habíamos visto con Isaac pero es hermoso es hermoso realmente lo que pasó bueno chicos pues mira ya se nos fue aquí se nos fue comadreando un poco con los temas algunos más centrados y otros menos pero en realidad esto es para no perder el ritmo y que ya Isaac pueda estar la próxima semana con nosotros si no tienen más preguntas o más cosas entonces le voy a pedir por favor a la señora Carbonell que nos haga el favor de cerrar ya la charla ya con la grabación ok vale muy bien y pasamos a la gustosa sección de despedidas y salud